¿Qué tal? Muy buen lunes, buen comienzo de semana. Bueno, y hoy con la perspectiva que hacemos habitualmente a comienzo de semana, mirando los próximos 7 días, cómo va a ser la evolución de las precipitaciones en una semana que va a traer algunos cambios, justamente desde el punto de vista de la lluvia, porque después de un periodo prolongado, sin absolutamente nada de agua, bueno, a partir de mitad de la semana se empieza a cortar esta situación de tiempo estable, dependiendo la zona, ahora lo vamos a ir repasando región por región. Pero mirando el mapa de la jornada de hoy, se mantiene totalmente en blanco, hoy no tenemos lluvias en ningún sector del territorio nacional, de hecho se mantiene el viento norte, poca nubosidad, aumento en las marcas térmicas, esa será la característica de la jornada del día lunes, que no difiere en nada con el mapa del martes. Si vemos, el mapa del martes también es un mapa totalmente en blanco, sin precipitaciones, ni siquiera, lo único que podemos mencionar es sobre el sur chileno, alguna llovizna en forma débil y aislada, pero después el resto del sur de Sudamérica con condiciones de tiempo totalmente estables. Y si pasamos al día miércoles, el mapa es prácticamente igual, tenemos condiciones de total estabilidad. La única diferencia, que claro, como estamos mostrando acá el mapa de lluvias, no se ve reflejado, pero es el tema de la nubosidad. Toda la zona de La Pampa, Buenos Aires, sur de Uruguay, norte de Río Negro, va a tener un importante aumento en la nubosidad y eso va a ir preparando el terreno para generar las lluvias del día jueves. Pero el miércoles solamente la nubosidad se va a hacer presente en la zona central del país y no mucho más que eso. Recién ahí aparece el día jueves algo de tiempo inestable, el primer mapa de color que vemos con algo de inestabilidad abarcando. El norte de Río Negro, centro y sur de la provincia de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, que por el momento son fenómenos incipientes. Fíjense que estamos hablando de 5, 10, 15 milímetros, en el mejor de los casos, las lluvias que se pueden llegar a registrar sobre esa región en particular, sur del área pampeana y norte de Río Negro, ni siquiera el norte patagónico, porque solamente el norte de la provincia de Río Negro. Todo esto se afianza un poco más el día viernes, ya con el frente frío avanzando por la región central y provocando estas lluvias que van a estar abarcando de un área un poquito más importante, sobre todo el sur de Buenos Aires, sur sudoeste, centro y sur de la provincia de La Pampa, también con desarrollo de lluvias y tormentas y abundante nubosidad. Vamos a tener ya toda la región pampeana con el cielo mayormente cubierto y eso va a desembocar en el día sábado con lluvias y tormentas de variada intensidad en toda la franja central. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, y también parte de Neuquén, parte oeste de Río Negro, también con lluvias y tormentas que van a ir siendo de variada intensidad. Pero fíjense que recién se afianzan el día sábado, es decir, en jueves comienzan, el viernes se intensifican un poco sobre el sur del área pampeana, el sábado ya se generalizan a toda la zona central y el domingo se trasladan al norte argentino, al noreste en realidad, porque será Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, entre ríos, corrientes y misiones, las zonas que van a tener las mayores precipitaciones en menor medida, parte este de Santiago del Estero, parte este de Salta, parte de la provincia de Jujuy, también con algo de inestabilidad, pero insisto, lo principal va a estar ubicado un poquito más hacia el noreste. Y también se destaca lo del noroeste patagónico y parte oeste de la región Cuyana, fíjense, Mendoza, oeste de La Pampa, oeste de Río Negro, provincia de Neuquén, también con algunos chaparrones que van a quedar todavía por esa inestabilidad que se va a estar desarrollando durante el día. Y ya para completar, vamos a ver el mapa del acumulado total en los 7 días, que en realidad se resume en esos 3 días, viernes, sábado y domingo. Lo de jueves es muy poquito y acotado a la parte sur del área pampeana, pero son viernes, sábado y domingo los 3 días en donde van a dejar un mapa mucho más colorido después de haber pasado varias semanas con mapas casi en blanco. Bueno, acá tenemos un mapa en donde las lluvias abarcan una importante área desde el norte patagónico hasta el norte del territorio nacional, pasando por toda la zona pampeana, litoral, NEA, e incluso llegando en menor medida al noroeste argentino. Y por último, les quería mostrar la tendencia de 8 a 14 días, porque sigue siendo una semana con las mismas características, es decir, con actividad de lluvias, pero siguen siendo fenómenos más bien débiles, a moderados como mucho, abarcando gran parte del centro y norte argentino, pero dándose enfocos dispersos. Con lo cual, si bien estas últimas dos semanas del mes de abril, incluso ya estamos viendo acá parte del mes de mayo, se mantienen con algo de precipitación, en general siempre estamos hablando de fenómenos que no son demasiado abundantes desde el punto de vista del acumulado total de agua que puede llegar a caer. Así que con esta perspectiva me despido, como siempre los invito a que sigan mirando las actualizaciones que hacemos a diario en la pantalla de Canal Rural ni si no en nuestra página web www.elrural.com. Nos reencontramos la próxima.